hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí están las puertas que teníamos ayer que estábamos puliendo ahorita vamos a empezar a mancharlas ya por fin hasta la otra recargada de atrás y está ahorita las vamos a manchar y les vamos a echar fondo ahí está manchada ya la puerta ahorita vamos a preparar fondo y vamos a echarle estas dos puertas aquí está la otra ya terminada de manchar y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!